Muy buenos días, bienvenidos a Buenvivir. En este mes, el mes de la mujer, teníamos que hablar indespectiblemente del primer cáncer que nos afecta a las mujeres, que es el cáncer de mama, y por eso invitamos al doctor Víctor Laxal, el esmastólogo, es el director de SIAMC, que es el Centro Integral de Atención Mamaria de CASMU. Gracias por venir, nos parecía fundamental hablar contigo de este tema, seguir haciendo prevención, pero también contar todo lo que creció este centro, ¿no? En tan poco tiempo. Lo primero de nada, agradecerte a ti, que podamos brindar a la gente y a nuestras mujeres la posibilidad de que sepan que podemos curarlas. Es un cáncer, es más frecuente, como tú dijiste, pero que tiene curación. Hoy hablamos de que se ha cronificado este tumor, este cáncer, entonces las curamos, y eso se debe a la prevención. Doctor, se siguen diagnosticando 5 mujeres por día, de las cuales 2 mueren en Uruguay, a nivel mundial también, pasa lo mismo. Exactamente, la última estadística da 2.005 mujeres por año que se diagnostican, mueren 715, que anteriormente eran 689, lo cual nos habla de la incidencia que tiene y la mortalidad del mismo. Pero por otra parte, si se atiende a tiempo y se diagnostica que es lo que ustedes hacen, la posibilidad de cronificar esta enfermedad o de poder sortearla es alta. ¿Qué porcentaje manejan? 95-98% de curación hablamos de estadios precoces. Tenemos una población joven muy alta de incidencia de cáncer de mama, por lo cual bajamos la edad de ser la mamografía a 40 o a 30 inclusive. Y lo que sí es importante es hacer el autoexamen, ¿verdad? Sigue siendo muy importante. No cabe dudas. Una vez al mes ha dejado el periodo menstrual cuando tienen ciclos menstruales, y si no una vez al mes, pero siempre en la misma época. Eso es muy importante. Cualquier anomalía, cualquier cosa que notes, hay que consultar rápido. Pero además hacer... Te voy a dar un dato. Tan solo el 20% de las mujeres se hacen autoexamen. Se ha miedo, no conocen, no saben. Es una cosa fácil. De repente uno se ducha todos los días, ¿no? Cuando uno se ducha uno puede hacerlo. Y es mucho mejor saber qué es lo que te puede pasar a después sorprenderte en un momento donde ya está más complicado, ¿verdad? Ya ha cambiado. La palabra cáncer de mama no significa igual muerte. Hoy es curación. Si tuviéramos que dar tips para que la gente que nos está escuchando en este mes, ¿no? De la mujer haga prevención. Además de hacérselo tu examen y de hacer, por supuesto, el diagnóstico como corresponde. ¿Qué otra cosa? Que consulten en los centros de mama que están entrenados. El autoexamen es muy bueno, pero no estar entrenado a veces sirve muchísimo, pero el personal entrenado en esto tiene como más tactilidad o mejor sensibilidad en las manos. Cambiar los hábitos. Hay riesgos que uno podemos modificar. Hay riesgos que no va a modificar. Ser mujer es el principal riesgo que incide. La edad. A medida que progresa la edad, mayor incidencia. Por lo cual, como dicen algunos, no debe suspenderse la mamografía después de los 70 años. Porque he escuchado eso y realmente me para los pelos. Bien. La alimentación también. El ejercicio. Eso es modificable. Se habla de dietas mediterráneas. Hoy se sabe que hasta un 30 y un 40% podemos incidir en eso con dietas. Evitar las carnes rojas. Aumentar el consumo de pescado. Carnes blancas. El cigarrillo, el alcohol. Bueno, son cosas que nos hacen mal a todo. No solamente a las mujeres. Tú sabés que dos copas de vino aumentan, empieza a aumentar el riesgo. Que esos son 8 gramos. Cuando llega a 12, duplica casi el riesgo. Bueno, estos datos que nos dan son importantísimos. Sí decirles que ha tenido una reconversión brutal. Este centro es maravilloso. Tuve la oportunidad de visitarlo. También te hacen la ecografía. Y hay un equipo que actúa rápidamente. Y sobre todo en aquella gente joven que de repente el día de mañana quiere ser mamá. Pero eso es todo otro capítulo que tenemos que desarrollar. El tema de la oncofertilidad. Yo te agradezco que hayas venido y que cuentes y que abras las puertas. Obviamente para todos los usuarios de Casmo. Pero también aquellas otras personas que se puedan acercar y puedan preguntar. ¿Tienen manera de poder hacerse los estudios en forma privada? Por ejemplo. Es accesible el centro para todo el mundo. Tenemos un centro integrado. Lo que tú decías. Tenemos psicólogos. Tenemos genetistas. Tenemos oncofertilidad. Que es una de las cosas que se ha logrado brutal. No solo para el cáncer de mamá. Para todos los cánceres. Hombres y mujeres. Claro. Todo un capítulo para desarrollar. Exactamente. Doctor Laxal. El agradecido soy yo. Un gustazo tenerte de vuelta. Gracias María. Y el agradecido. Y consulte. Esperemos que todos estos consejos. No solamente en este mes en el que hacemos foco en la mujer. Que prestes atención porque te podés sanar. Ya el cáncer no es una mala palabra. Con esto nos despedimos. Hasta mañana. Chao. Chao.